Estimadas compañeras, compañeros y comunidad que nos sigue a través de las redes sociales del CIAD. Como bien sabemos, cada 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de nuestros derechos. Deseo aprovechar esta oportunidad para compartirles mi sentir acerca de esta fecha tan importante para construir una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas. Históricamente, las mujeres hemos enfrentado desigualdades en muchos aspectos de la vida, incluyendo la ciencia, la educación, el empleo, la política y la vida familiar. Ciertamente se han logrado avances en las últimas décadas. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para lograr una verdadera igualdad de género. Resulta indispensable también que hoy reflexionemos sobre los distintos tipos de desventajas que aún sufrimos las mujeres y que seamos sensibles acerca de la necesidad de emprender acciones que garanticen a la mujer el acceso a una vida libre de violencia en todas sus manifestaciones. Asimismo, este día es un recordatorio de que debemos reivindicar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades y celebrar nuestros logros y contribuciones a la sociedad, la cultura, la política, la ciencia, el arte y muchos otros campos. En el plano de la equidad, las mujeres también nos encontramos en una situación de desventaja debido a diferencias que por mucho tiempo se crearon en la sociedad y la cultura. Por ejemplo, y quizás muchas de ustedes lo han vivido en nuestro país, somos nosotras quienes renunciamos a un trabajo para cuidar a los hijos o asumimos más cargas familiares y tareas del hogar en detrimento de nuestro trabajo profesional. Asimismo, nos llegamos a sentir más inseguras que los varones a la hora de presentarnos para un ascenso o un puesto directivo, e incluso hay mujeres que prefieren estudiar carreras que por tradición se han asociado al género femenino, como educación o enfermería, en lugar de optar por los estudios de ciencias, por ejemplo. En cuanto a los puestos directivos, que es lo que actualmente me está tocando vivir, sin duda las mujeres tenemos todo lo que hace falta para ser excelentes directivas y responsables. No obstante, solo el 33% de las mujeres en el mundo, cifra muy parecida en México, ocupan puestos directivos. ¿Por qué hay un desequilibrio tan marcado en las altas esferas? Esto podrá explicarse una vez que admitamos que en estos momentos se está produciendo un fenómeno social. Las mujeres no somos empleadas, directivas o ejecutivas, sino que también desempeñamos un papel crucial en la sociedad en su conjunto. Es así que nuestra participación es vital en la construcción de comunidades fuertes y prósperas, por lo que debemos garantizar la participación de las mujeres en la vida pública y la transformación del país. En este año en particular, la Organización de las Naciones Unidas ha propuesto el lema Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Actualmente, nuestra vida depende de una fuerte integración digital, desde atender a un curso, llamar a nuestros seres queridos, hacer una transacción bancaria o reservar una cita médica. Todo pasa actualmente por un proceso tecnológico. Sin embargo, un 37% de las mujeres del mundo no tienen acceso a Internet. Si las mujeres no pueden tener acceso a Internet, o si no existe un sistema que las haga sentirse seguras navegando en el mundo digital, nunca podrán desarrollar las habilidades digitales necesarias para su día a día, lo que genera pérdida de oportunidades en sus vidas cotidianas, y más concretamente a la hora de estudiar carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Finalmente, quiero transmitirles que el Día Internacional de la Mujer es, sobre todo, una llamada a la acción. Por ello, les invito a sumar esfuerzos y trabajar en conjunto para crear un mundo inclusivo donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades y derechos. Gracias.